Hola muy buenas Slayers. Primero quiero pedir disculpas porque el otro día hice una encuesta en el canal para que pudierais elegir el orden del tipo de vídeo que queríais que saliera y elegisteis entre todos un top anime para seguir hasta la actual temporada de verano. Y esa iba a ser la intención, pero es que apenas a finales de la semana pasada salió una noticia que muchos fans del anime esperábamos a lo largo de este año y aún no sabíamos nada oficial hasta hoy. Resulta gente que anunciaron la tercera temporada de Nanatsu no Taizai y al fin dieron una fecha, aparte de enseñar un tráiler, así que os traigo este vídeo dando esta importante noticia para el mundo anime. Además que no tenemos nada de Nanatsu no Taizai en el canal y eso no puede ser, así que dejaremos el top para la siguiente semana. Vayamos adelante con el vídeo Slayers. Bueno gente, ¿y qué tenemos aquí? Todos son mutuos. La primera temporada nos pone en la situación de la princesa Elizabeth, una hermosa mujer que anda buscando la ayuda de los siete pecados capitales, antiguos caballeros sagrados con un extraordinario poder que en su día fueron para el reino de muchos peligros. En la búsqueda personal de los pecados llega hasta Meliodas, al cual pide ayuda desesperadamente para salvar al reino de precisamente aquellos que lo debían proteger, los caballeros sagrados. Que no hacen otra cosa que subyugar al pueblo a impuestos y castigos crueles. ¿Que quién es Meliodas? Pues gente, resulta ser nada más y nada menos que el mismísimo capitán de los siete pecados capitales. Viviendo la desesperación de Elizabeth y el trato a los ciudadanos, se dispone a reunir a su antiguo equipo para derrocar a los caballeros sagrados y poner fin a su abusivo poder. En esta temporada veremos como a lo largo de los episodios se reúne el equipo, el cual está formado por un grupo de lo más variopinto, y cada uno de ellos tiene un poder peculiar que lo caracteriza. Dian, una gigante, Van el Inmortal, King el Rey Yada, Gowder, Merlin, Escanor y Meliodas el Dragón, que es el capitán de estos personajes que conforman los siete pecados capitales. En todos estos episodios conseguimos ver seis de los siete pecados implicados en batallas muy feroces enfrentándose a los caballeros sagrados, donde al final sale a la luz un plan conspiranoico que estaba minuciosamente planificado por Hendricksen, cuyo objetivo era revivir al clan demonio y su líder, manipulando así a todos los caballeros que había a su antojo, claro. Al final vemos como hay una encarnizada lucha contra Hendricksen donde Meliodas y compañía después de muchas penurias consiguen ganar. La segunda temporada llegó en la temporada de invierno del 2018 con gran expectación. Tan solo comenzar vemos que Hendricksen en realidad estaba siendo manipulado por un demonio llamado Fodrin, así que en verdad fue el culpable de todo lo que pasó en la primera temporada. Así pues, Fodrin es un miembro del clan demonio perteneciente a los Diez Mandamientos, el grupo más poderoso de dicho clan, con poderes realmente aterradores. Fodrin, en su misión de resucitar a los Diez Mandamientos, controló a los caballeros Hendricksen y Dreyfus, cuyo objetivo fue liberar el sello maldito y así a los Diez Mandamientos con él. A lo largo de esta segunda temporada veremos como estos Diez seres son liberados y se lía una que flipas. Si en la primera temporada las luchas eran fieras, aquí se meten unos bofetones de preocupar. Por si no fuera poco gente, además, se descubrirá el origen de Meliodas, el cual en realidad era el líder de todos ellos 3.000 años antes, en la guerra de los demonios contra las diosas. Y me preguntaréis, ¿qué pasó? Pues pasó que se enamoró y los traicionó siendo sellados posteriormente. También conoceremos al séptimo pecado capital, Escanor, de lo mejor de la temporada. Y además, dos de los mandamientos son hermanos de Meliodas, Celdris y Star Rosa. Veremos auténticas luchas y nos preguntaremos qué va a pasar más de una vez con las manos en la cabeza. También seremos testigos de cómo Meliodas deberá recuperar la totalidad de su poder para poder combatirlos, que él mismo selló por seguridad de las personas a su alrededor. Y para acabar la de liar, se descubre que uno de los siete pecados capitales, Gowther, perteneció también a los diez mandamientos. Así que sorpresas no van a faltar. Así pues, la lucha final termina cuando Meliodas y compañía con muchas pérdidas pueden presentar batalla y expulsar momentáneamente a los diez mandamientos. Una vez terminó la segunda temporada, a finales del 2018 se presentó una película que a mi parecer estuvo bastante bien, pero no ha sido hasta finales de la semana pasada cuando se anunció oficialmente la tercera temporada de este magnífico anime, donde además pudimos ver un trailer de cómo lucirá. Os lo dejo aquí para que lo veáis, gente. Os lo dejo aquí para que no te haya gustado. ¡Todo, el señor! 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 Como hemos podido comprobar en el trailer, la animación luce un poco distinta, y es que para sorpresa de muchos no será A1 Pictures la que lo anime, siendo así Studio Den la que se ocupe. Lo cual me parece genial ya que este estudio es uno de los que llevan bastante tiempo en el tintero y entre algunas de sus trabajos nos encontramos Pandora Hears o Konosuba. Es pronto también gente para decir si se va a notar mucho el cambio o no, pero la calidad va a ser buena, eso sí. Por último gente decir que el manga está recién en su zenith, así que es muy posible que esta magnífica obra de Nakaba Suzuki termine en el volumen 37. Veremos si Den Studios decide terminar el proyecto o no. Pero sí que es casi seguro que la tercera temporada de Nanatsu no Taizai llegará a nuestros hogares en octubre del 2019, gente. Muchísimas gracias como siempre por estar aquí, por ver el vídeo, apoyar y aguantar a este humilde youtuber como siempre digo de verdad. Recordar también que en la descripción dejaré los enlaces de mis redes sociales por si queréis tener un contacto más directo con dudas o alguna petición de anime en concreto. Tenéis la página del Facebook del canal y mi Twitter en el que estoy más actualizado a diario. Y nada más gente, si os ha gustado el vídeo dadle like, si os apetece suscribiros hacedlo por favor ya que me ayuda mucho y anima a crear más vídeos para vosotros. Así que nada, nos vemos y hasta el próximo Vídeoslayers.